No quiero más que tú No quiero más que yo En esta extrañosa luz Sin nadie que nos diga Dónde como y cuándo nos besamos Tenía ganas ya De pasar junto a ti Unos minutos soñando Sin un reloj que cuente Las caricias que te voy dando Juramento de sal Y limón Prometimos querernos los dos Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote de ver Quiero que siga así Tu alma pegada a mí Mientras nos quedamos quietos Dejando que la piel Cumpla poco a poco Todo su deseo Hoy no hay nada que hacer Quedémonos aquí Contándonos secreto Diciéndonos bajito Que lo nuestro siempre se hará Eterno Fantasía en una copa de alcohol Prometimos 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 Volver A vernos Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar Yo te he echado de menos Yo te he echado de menos Silencio Que mis dedos corren entre tus dedos Y con un suave desliza Algo que separe el tiempo Te he echado de menos Todo este tiempo He pensado en tu sonrisa Y en tu forma de caminar Te he echado de menos He soñado el momento De verte aquí a mi lado Dejándote llevar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo es este maravilloso en realidad? Está en aproximadamente 1h30 ¡Suscríbete al canal!